Otra vez es tu amistad sin otra excepción Y sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo no me sentí tenido Jugar una pelea, un amor a venir Te lo amo por hacerte daño Y vivo aquí Y vivo a mi que no me han despecho Me he prendido ardiendo por los celos Yo odio que él te vea feliz A ti Nada me he entendido, me he dejuntiendo Que el gato le haré ganar sin tiempo Y se me olvida que ya te pedí Veo sus besos Solo de tu cuerpo Me he prendido ardiendo por el silencio Y te quiero aquí Hoy no sé, hombre, porque estás de un lado Me he de tu amor, soy un palco en brazos Sin tu amor, yo no soy nada Y por ti Y vivo aquí Y vivo aquí en el despecho Me he prendido ardiendo por los celos Yo odio que él te ha hecho feliz Y lo odio que él te haga feliz Y para mí Y by La mente que no te lo entiendo Si el día no te agarrarás el tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Y se me olvida que ya te agarrarás el tiempo Ni se me olvida que ya te agarrarás el tiempo Y se me olvida que ya te agarrarás el tiempo Y se me olvida que ya te agarrarás el tiempo ¡Suscríbete al canal!